En el viaje, ¿quién fue el más desordenado? Eso, pero honestamente sí me divertí mucho haciendo la novela Al inicio fue muy, muy, muy divertida Ya después los antinoveleros Es que ni siquiera fueron los noveleros Ya después los antinoveleros la hicieron muy incómoda Y pues preferí evitarla mucho, ¿sabes? Lo sufriría, güey Bueno, entonces ¿Cuál era la otra pregunta que me hicieron?